Late, late, late mi corazón, desesperado por ti No me haches caso y yo al te acaso no, no lo puedo resistir Late, late, late mi corazón, acelerado por ti No sé ya lo que haces ni cómo conseguir que tú y se fije entre mí Si yo me quedo, tú te vas, si yo me voy, te quedas, yo te estoy queriendo y tú, sé de que no te enteras Muszę przyjąć pozycję bokserską, o, pomoć obydwoje, no, pomoć obydwoje, w jakiej kategorii będzie? Młodzik, kategoria 56, a to pani? Ja jestem trener Trener, gratuluję Dzieci, ja waszą walkę tutaj nagram, bo tam się nie doczekam Czekam, czekam, bardzo, bardzo Poczekam, czekam, bardzo, bardzo Poczekam, czekam, czekam, bardzo, bardzo Poczekam, czekam, czekam, bardzo, bardzo Todos han dado cuenta Poczekam, czekam, czekam, czekam Poczekam, czekam, 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 Y yo me muero por estar, que esté a tu lado. Pero después me siento despistada. Eres como una estrella, lejana, fría, sin luz. ¡Late, late, late mi corazón, desesperado por ti! No me haces caso y yo en tal caso no, no lo puedo resistir. ¡Late, late, late mi corazón! ¿Puedes hacer un instrumento? ¿Tú quieres probar? No es tan simple. No, no tengo reloj. ¿Puedo mostrar? ¡Mamos, te estás! ¡No tienes! No quiero decir nada, pero tengo que estar en televisión. ¿Dónde? No, 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 no. No, 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 no. Late, late, late mi corazón, acelerado por ti No sé ya lo que hacer, ni cómo conseguir, que tú se fijes en mí Si yo me quedo, tú te vas, si yo me voy, te quedas Yo te estoy queriendo y tú, sé de qué no te enteras Todos han dado cuenta, todos ya menos tú Late, late, late mi corazón, desesperado por ti No me haces caso y yo el de acaso no, no lo puedo resistir Late, late, late mi corazón, acelerado por ti No sé ya lo que hacer, ni cómo conseguir, que tú te fijes en mí Si yo me quedo, tú te vas, si yo me voy, te quedas Yo te estoy queriendo y tú, sé de qué no te enteras Late, late, late mi corazón, desesperado por ti No me haces caso y yo el de acaso no, no lo puedo resistir Si Si